Mucha gente piensa que yo soy un criminal Solo por mi forma de mi caminar Tiro las letras porque te que quieren por eso me quieren Soldado que muere en la guerra, loca de la tierra Porque se aferran a lo que yo tengo y a lo que yo doy Tengo mi convoy, me siento como un bad boy Para donde que yo voy, nah Yo vengo de Juárez donde tengo a mis carnales Junto con los federales por andar en esos jales Si tu entras ya no sales, hey, hey Si tu entras ya no sales Yo sé quien soy Yo sé donde estoy Yo no necesito darle cuentas a nadie Todo lo que dicen se lo lleva ya al aire ¿Quieres fumar conmigo? Solo dilo y cáele Porque pa' donde vamos te pego un baile Baile, los atropello como si yo estuviera trailer Y tú estás enojado, pareces un rottweiler Por eso yo floto y tiro el humo al aire Yo sé quien soy Yo sé donde estoy Mucha gente piensa que yo soy un criminal Solo por mi forma de mi caminar Mucha gente piensa que yo soy un criminal Solo por mi forma de mi caminar Mucha gente dice que soy un criminal No más porque fumo la hierba Que es ilegal, ¿qué tal? Nunca voy a parar de fumar La planta que es medicinal Me paran los estatales Queriendo desculcarme No me van a encontrar ni madres Todo está en el sistema Loco, mi mente se quema Tirando chapetes Con el machete Matas o mueres Me chingo cuatro barras Y quiero cinco mujeres Me cargo la cuarenta y cinco Te acercas y te mueres Para el pulmón, ojo rojo nota Tumbando el cantón con toda la flota Voy por el callejón, esquivo a la chota Ya grabé una canción que siga la otra Que el oficial a mí me busca Cree que me asusta Que con su placa y con su fusca Puede tratarme de forma brusca En el perro no se me confunda Usted no se luzca Encima me pinta de criminal Más criminal el oficial que a mí me juzga Tantas veces ha caído Son las mismas que se levanta El perro aguanta con toda la banda Cuidado que te espantan Al tiro que te tiran por la espalda Por la espalda Por la espalda